Música Acompañamos en esta vacación queridos amigos a las máximas autoridades del municipio de Palca quienes realizan la firma de convenio con el Fondo de Desarrollo Productivo y Social, el FPS para llevar nuevos proyectos a la población. Música Somos testigos en esta ocasión de la firma de convenio que realiza el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo y Social, el FPS con el gobierno autólogo municipal de Palca para realizar el adoquinado de cuatro nuevas comunidades junto al programa VOL 34. Un saludo cordial a través de RTP para todos quienes nos están viendo por este prestigioso canal. Bueno, decirles a nuestros hermanos y hermanas paseñas y paseños que estamos de fiesta este mes de julio. También decirles que tenemos 31 municipios beneficiarios para el tema del VOL 34 con una inversión más de 163 millones de bolivianos para el Departamento de La Paz. Y uno de ellos es el municipio de Palca, quien hemos firmado ya el convenio para sus cuatro comunidades quienes han cumplido los criterios de elegibilidad en el caso de que tiene que tener una unidad educativa, una posta de salud. También tiene que beneficiar a una mayor población de estos sectores y por eso, por cumplir estos requisitos, también se ha realizado la firma de convenio a través de la priorización de estos proyectos, asignando un presupuesto de tres millones de bolivianos para el municipio de Palca. Y también decirles que se vienen mucho más proyectos, ¿no? Entonces, el Departamento de La Paz tiene ahorita la mayor inversión a nivel nueve departamentos en el Fondo de Inversión Productiva y Social, en el FPS. Tenemos más de 415 millones de inversión para este año, justamente, que vamos a invertir en los diferentes municipios, en los 87 municipios y en las 20 provincias del Departamento de La Paz. A través del BOL 34 se va a generar empleos directos. Desde los jóvenes de 18 a 25 años, nuestras hermanas mujeres tienen que trabajar también y los hermanos tienen que trabajar, un 50% de nuestros hermanos van a empezar a trabajar una vez que se ejecute la obra. De eso se trata de poder generar una economía en la población. Tienen que ser los pobladores del lugar, no pueden ir otros, por ejemplo, de aquí, de la ciudad, no pueden ir a trabajar allá, sino tienen que ser de la misma comunidad. A la vez, por eso también se llama BOL 34 de generación de empleo momentáneo. Decirles a los hermanos de las cuatro comunidades que se sientan felices por primera vez, como decía nuestro honorable alcalde, llega el BOL 34 al área rural. Con seguridad va a mejorar la calidad de los niños, prácticamente, de nuestros jóvenes, quienes están viviendo a diario en nuestras comunidades y quienes se lo merecen, como dice la Constitución Política del Estado, el vivir bien de nuestra población, de nuestra querida Bolivia. Bueno, a todos nuestros hermanos paseños y paseñas, desearles muchos éxitos y felices de cumplir 214 años de la gesta prácticamente libertaria del Departamento de la Paz. Decirles que, como Departamento de la Paz, tenemos muchas obras que muy pronto vamos a estar dando inicios de obra, también realizando la piedra fundamental de estas obras, no sólo en cuestión de enlozetados, sino en nuestras plantas de industrialización que tenemos en diferentes municipios. El municipio de Palca tiene su potencialidad y de esa manera poder prácticamente potenciar nuestro Departamento de la Paz y también ser los pioneros en la producción y la transformación de nuestra diversidad que tenemos como Departamento de la Paz. Primeramente, saludar al canal Cuatro, a través de lo que es FPS y también a través del gobierno municipal en conexión y a través de nuestro hermano presidente Lucho Arce, que ha sacado más que todo este programa VOL 34 para área rural. Entonces, nosotros como autoridades municipales y autoridades también competentes de FPS, la hermana directora y también los hermanos autoridades originales de la provincia Murillo, ambas organizaciones, y nuestra hermana presidente del consejo y los hermanos secretarios generales que hoy día hemos firmado un convenio, prácticamente felices, ¿no? Felices de recibir este proyecto de nuestro hermano presidente y a través de nuestra hermana directora de FPS. Agradecido prácticamente porque como municipio prácticamente han mencionado a nuestros hermanos autoridades originarias, antes no había esos programas, prácticamente estos programas se manejaban dentro de lo que es las urbanas, entonces ahora se está lanzando, se ha lanzado hacia las áreas rurales prácticamente a las comunidades. Entonces nosotros quedamos muy agradecidos en este mes de 214 años de gesta libertaria y es nuestro mes del Departamento de la Paz, cumpliendo un año más, yo creo que nosotros nos sentimos felices y prácticamente nuestros hermanos y hermanas, las cuatro comunidades en el municipio de Palca, que hemos firmado el convenio de un monto de casi 3 millones, alrededor de 3 millones y que beneficiarán a las cuatro comunidades dentro del gobierno municipal de Palca. Muchos hermanos se han ido emocionados porque ya por fin vamos a tener, por ejemplo, los requisitos que también nos ha emanado el FPS, estamos cumpliendo, donde hay unidades educativas, donde hay centros de salud, nosotros hemos proyectado este proyecto, por ejemplo, la mayoría de las plazas, yo creo que vamos a tener ya por fin los setados de VOL 34 en el gobierno municipal de Palca. Agradecido nuevamente, a través del gobierno municipal, a la cabeza de mi persona, Ejecutivo Municipal, agradecido a nuestra hermana directora, hermana ingeniera Rosemary Santalla, a través también se han canalizado muchos proyectos en el municipio de Palca. Entonces esos son los cuatro proyectos también que hoy día hemos firmado y no nos vamos a cansar también la gestión que está haciendo nuestro hermano presidente y vicepresidente del Estado Provincial de Bolivia. Gracias por recordarse también de las 20 provincias del Departamento de La Paz, que este es su mes. Entonces, muchísimas gracias por la entrevista y a través de su medio de comunicación, quiero, con una fuerza de Tupac, Catar y Bartolina Cisa, quisiera que me ayuden, hermanos, hermanas, allá en nuestro Departamento de La Paz, allá en nuestro municipio de Palca, allá en nuestra hermana directora de FPS. ¡Gracias!